Saludos mis bien amados, bien amadas, estamos muy felices de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Amados míos, siempre que sientas que tus sueños simplemente no están llegando, te invitamos a comenzar a encontrar alegría en el viaje hacia tus sueños. Si entendemos, sí, entendemos que no es fácil encontrar aprecio por lo que es en el momento actual cuando tus ojos están puestos en una meta mucho más grande. El problema con eso es que si tienes energías infelices en este momento presente, estás proyectando energías infelices en tu experiencia futura. Cuando empieces a encontrar gratitud en el presente, estarás muy agradecido en el futuro. En lugar de preguntarte cuándo tus sueños se harán realidad, repite, espero con ansias mis sueños. En lugar de quejarte de tu trabajo actual, repite, tengo que ir a trabajar. En lugar de estar insatisfecho en el lugar donde vives en este momento, repite, voy a vivir en esta casa. En lugar de criticar a tu cónyuge, repite, Dios la fuente me dio a alguien a quien amar. Y encuentra todas las cosas donde tú puedas alabar a tu amado o a tu amada. Cuando elevas tus energías felices y disminuyes tus energías infelices y tu resistencia, llegas a ser una combinación vibratoria con un futuro muy feliz. Comienza tu día encontrando cosas que apreciar, no importa cuán pequeñas sean. Aumenta el sentimiento bendito que te conducirá a mayores bendiciones. Ahora es el momento para amplificar todas las cosas que puedas apreciar. Abocamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Sepan que son llevados en las salas de los ángeles para dar a luz a la nueva tierra divina. Sepan de sus corazones que siempre están rodeados por sus ángeles. Maestros ascendidos, guías, familias galácticas de luz. Y sí, también por su familia y amigos de Telos. Y siempre así lo sea. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje. Y sepa que siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano Adama de Telos. Gracias, queridísimo hermano Adama. Que así sea. Amén.